Todo el mundo en ti Mi vida, no quiero que me vayas a olvidar Tú eres la chica que sabe bailar en gris Mi nena, quiero hoy contigo bailar Corre, 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 corre amor Sí, sí, sí Quiero hoy en ti de nuevo amor Sí, sí Qué peligroso también lo sabes Qué peligroso también lo sabes Oh nena, querida, qué peligroso soy Bailando contigo el twist de Nueva York Mi nena, quiero hoy contigo bailar Corre, 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 corre amor Sí, sí, sí Qué peligroso el twist de Nueva York Mi vida, no quiero que me vayas a olvidar Que me vayas a olvidar Tú eres la chica que sabe bailar en gris Mi nena, quiero hoy contigo bailar Corre, 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 corre amor Sí, sí, sí Que el de nuevo de tu y de Nueva York Sí, sí Qué peligroso también lo sabes Que el de nuevo de tu y de Nueva York Corre, 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 corre amor Sí, sí, sí Que el de nuevo de tu y de Nueva York ¡Ay! 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 ¡Ay!